Fui bebé cuando nací Y también fui chamaquito Fui joven cuando crecí Y adulto muy hombrecito Pero ya me envejecí Y soy el bebé ya ancianito Fui joven yo me casé Por tener hijos y nietos Pero no me conformé Y también tengo ya mis nietos Que por ellos llegaré A tener tataran nietos Fui papá de 22 Y también fui el abuelo Ya casi no tengo bol Porque ya soy bisabuelo Y si me permite Dios Llegaré a tatar abuelo Ya tengo muy blanco el pelo Y esa es mi felicidad Por andar todavía en el suelo Ya teniendo tanta edad Ya pronto estaré en el cielo Por toda la eternidad Yo sí les doy a saber A mi raza más querida Que a un enfermo se debe ver Cuando todavía está en vida No que solo al fallecer Llega toda la familia Cuando sea mi defunción Todos me verán tendido Me velarán con pasión Con lágrimas y afligidos Ya muerto Pa' qué quebrón Yo deseaba Verlos vivos Ya muerto Pa' qué cabrón Yo deseaba Verlos vivos Oh, 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 oh Gracias por ver el video.